y hey kanda como estan gente de youtube bienvenidos a este video y pues bueno en esta ocasión vamos a ver un análisis rápido acerca de archcraft y bueno una distro que me parece bastante bastante buena por el momento voy a ocultar un poquito a los miembros del canal para mostrarles lo siguiente aquí tenemos un lanzador que nos está dando el rofi pero de una manera más intuitiva e incluso también buscar por procesos que esto normalmente en un tema es difícil de llegar justamente hasta este punto o buscar directamente en directorios entonces esto ya sea que tú prefieras lanzarlo por aplicación o por utilidad ahora tenemos un selector de escritorios que si bien podemos darle clic aquí para pasar de un escritorio a otro lo ideal es que para este punto utilices los comandos o los atajos de teclado por ejemplo la tecla de super más 1, 2, 3, 4, 5 según sea el caso vamos a tener un contador de la carga del cpu, el consumo de memoria que son 500 megabytes prácticamente nada de un total de 5 que me reconoce la hora, un reproductor, el controlador de volumen que esto se agradece bastante y también la cantidad de velocidad que tiene tu conexión a internet en el get started vamos a empezar de manera sencilla y esto puedo decirlo que si es realmente para los nuevos porque pues aquí viene una manera muy simple de configurar pero la idea no es esa sobre todo porque esta distro viene por parte de los usuarios de reddit hay una variante o un tipo canal llamado unix donde pues bueno ahí colocan muchos escritorios pero generalmente este tipo de personas tienen más habilidades de las convencionales de hecho se dedican a hacer el escritorio más minimalista más simple y sobre todo tienen una idea bastante marcada acerca del consumo de recursos más sin en cambio pues bueno ellos decidieron unirse en una sola contribución y darlo para aquellos que también incluso van empezando y aquí te da un tour por decirlo así acerca de cómo se estaría implementando Openbox cómo estarías utilizando Vespon algunos tips y trucos en este caso donde alojar los temas para Openbox cómo renombrar o configurar el Vespon o el archivo VesponRC cómo cambiar el wallpaper, setear colores, iconos, etc. cómo upgradear tu sistema, en este caso pues estamos en una base de arch cómo reproducir tu música a manera general lo que se esperaría es que la mayoría de este tipo de aplicaciones ya las conocieras para este punto y pues bueno cómo unirte a la comunidad y soportar o apoyar la distribución en este caso pues bueno un Openbox Premium la configuración adicional y esto lo puedes complementar si es que tú quieres ese escritorio o ese sabor y aquí te dan algunos beneficios de cómo llegar justamente hasta ese punto esto me parece muy bueno pero te cierran a por decirlo así la configuración de ellos yo noté algo muy particular también tiene el instalador de calamares que eso es algo que viene pidiendo la gente desde hace bastante tiempo sobre todo para utilizar esta distribución entonces yo creo que hasta aquí no van a tener ningún problema ya sea que vengas del lado de Artix o del lado del Archpure o de un calamares ya cuando te introduzcas a los Window Manager esto sí te va a ayudar bastante porque normalmente como lo vimos en videos anteriores tienes que estar dándole los permisos crear las carpetas de configuración los archivos del VesponRC los del SXHKD todas las dependencias de Epicom de Copton si es que según es el caso los auxiliares como Rofi, Ranger todo prácticamente el reloj, etc. entonces esta parte nos las vamos a omitir y en este caso pues lanzar el selector del instalador en este caso por terminal o la mal llamada consola entonces ya sea un usuario nuevo o un usuario experimentado va a tener una buena experiencia ahora yo lo que noté es que también la tecla de Windows o la tecla de Super como algunos le dicen te va a lanzar el Rofi ya viene configurado para esto ahora la terminal que tiene aunque no me gusta es Alacrity yo la veo muy limitada y aparte no te reconoce los símbolos completamente y tiene ZSX no ZSH este y el Z ZSHRC viene configurado apuntando a ese tema en concreto ahora normalmente cuando tú vas aquí y vas a buscar por ejemplo la configuración generalmente está en el punto config en una carpeta oculta y aquí deberías de encontrar el Vespound RC que contiene la configuración de los parámetros del sistema los directorios pero te están incluso los colores el comportamiento de las ventanas esto yo creo que ya se ha visto bastante en el canal pero lo que a mí me hizo un poquito de ruido es que no vas a encontrar tan fácil el 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 no en este caso nos vamos a pasar al directorio home para no perdernos en este caso tu nombre de usuario o live user no vamos a irnos a nuevamente el punto config y aquí no tenemos la carpeta de S X H K D RC porque la movieron al la de Vespound y allí la metieron ahora este no tiene todos los permisos aquí podremos estar cambiando las terminales por ejemplo la terminal flotante super shift más return o enter y aquí Vespound term que es la que viene definida la podríamos cambiar por ejemplo por telix este el rough y el comportamiento para que se sete en una una modalidad específica las aplicaciones que vienen por ejemplo super shift más F que en este caso viene a ser F de file va a abrir tuner que es el que viene por defecto Firefox me imagino que la W es de web browser la la E es de editor me parece que aquí es Jani el que viene por defecto las terminales o aplicaciones en este caso Alacrity que bueno como les vuelvo a repetir la veo muy limitada a comparación de telix el VS Music y prácticamente son sus propios parámetros se pueden cambiar si pero tienes pues ahora sí que lo más que necesario el control alt más escape te da el el escape o el cerrar una ventana y el control shift más quit en este caso me dice que no está habilitado pero pues ya más o menos te puedes dar una idea de cómo se se cierran yo generalmente super más enter que es el comando predeterminado para abrir una terminal y super más q que es el genérico entonces al menos yo tendría un poquito más de versatilidad porque ya vengo un poco acostumbrado a esto más sin en cambio no le hagan tanto caso a las aplicaciones que vienen por defecto quédense con la configuración porque la configuración es la que va a definir el que a ti te vaya bien de nada sirve que tú tengas todas las aplicaciones si no no las vas a poder abrir correctamente en este caso sobre todo las que son de java no siempre se ponen a pantalla completa distribuciones como estas ya vienen con esa configuración entonces yo sugiero que aprovechen eso porque no todas se los van a dar ahora aquí me está detectando 454 megabytes esto es un secreto que no todos se dan cuenta pero aquí cuando terminas una aplicación se cierra completamente no queda en segundo plano ni tampoco queda este como que a la espera entonces esto es algo bastante bastante bueno tenemos BIM como editor de texto plano por terminal no tenemos un visualizador los ajustes del sistema el a render por si le tienes miedo a la terminal y quieres configurarlo suponiendo que que así no y seleccionar una resolución por ejemplo esta de aquí y le vamos a dar en la palomita no entonces este obviamente no se setea porque tienes que cambiar el wallpaper pero si tu maximizas acá ya la tienes a esa resolución no obviamente tendrías que salir con el kill menos 9 menos 1 y volver a entrar a la sesión yo no lo hago porque lo tengo en el modo live ahora como lo hacen los pros para el X-Render pues ya no necesitan interfaz gráfica y aquí le dan X-Render menos S que sería setear y aquí por ejemplo 1920 por 1080 le damos un enter y es exactamente lo mismo que habíamos hecho sudo pacman guión medio SJ update para actualizar la lista de repositorios vamos a esperar a que se genere podemos ir acá de este lado dar a super más W que sería el Firefox le podríamos poner control más L para la barra de búsqueda le podríamos dar alfa coders a Azure Lane por ejemplo vamos a ir a este sitio que tiene muy buenos wallpapers y en este caso voy a agarrar el que sea voy a agarrar por ejemplo este de Laffery voy a guardar la imagen como la voy a guardar en mis imágenes le voy a dar en save me voy a pasar para acá yo no las voy a instalar porque lo único que quiero es que me detecte las actualizaciones disponibles ya está lloviendo y me está dando miedo porque se me puede apagar mi computadora este le voy a dar sudo pacman guión medio ese y le voy a colocar nitrógen por ejemplo que es de las cosas que no tiene aquí le voy a dar en yes voy a abrir nitrógen aquí vienen los wallpapers que están por defecto esos no me gustan voy a darle en preferencias voy a agregar un directorio voy a agregar mi archivo de bueno mi biblioteca de imágenes ya me aparece mi wallpaper que acabo de descargar control más bueno super más q super más q y aquí ya lo tenemos ¿no? entonces yo desde aquí sudo apt bueno sudo pacman es que vengo de linux mint guión medio ese y le voy a poner tlix porque esa es la mejor terminal del mundo y ya después la puedo cambiar en el best font rc y por el momento quito esto voy a darle aquí voy a poner tlix voy a darle un enter y esta está más chida ¿no? y aparte que puedes hacer esto y puedes irte acá preferencias aquí el color puedes seleccionar la transparencia puedes seleccionar otro esquema de colores le das aquí super más q para quitar y ya tienes como que un poquito mejor control de todo esto entonces esto ya lo pueden checar en en los tutoriales en general pero ya prácticamente es irlo llenando de 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 lo que ustedes quieran ¿no? o sea de vlc crita etc ya viene prácticamente listo como para nada más llenarlo de aplicaciones ya no tienes que hacer absolutamente nada más al menos si quieres aprender está bastante bien este cambiarle las fonts y demás obviamente tienes que cerrar y volver a abrir aquí para poder aplicar los cambios pero a manera general aquí ya puedes identificar un poquito mejor los iconos una vez que se cambien y pues sería prácticamente todo el plan que en la parte de abajo también me parece bastante bueno y a partir de aquí este nada más es sudo pacman y en medio ese y en este caso le vamos a poner crita ventajas de hacer esto es que no necesitas esperar tanto porque se está consumiendo lo mínimo de recursos yo muchas veces soy de incluso migrarle o meterle mi configuración me está ofreciendo un arch y con el tutorial anterior podemos pasarlo o puentearlo a un arch puro entonces en mis dot files también ya tienen mi configuración de best de hecho si nos vamos acá y le ponemos github satiel tienen mi configuración la viejita que estaba ocupando que es la de mis old dot files y los nuevos yo me quedo con con best porque siento que es mejor y aquí está toda toda mi configuración incluyendo el wallpaper bueno porque muchos me dicen que donde está el wallpaper pues aquí está por si lo quieren ya nada más guardan la imagen la guardan aquí este pero aquí de aquí se pueden clonar toda mi configuración tanto mis atajos de teclado ya expliqué en la versión anterior la versión viejita de mis dot files el justificar porque yo yo puse esos atajos de teclado y no otros no de hecho incluso tengo un pdf donde yo les muestro el porqué de cada aplicación desafortunadamente pues el usuario no lee no entonces yo creo que más ayuda ya no ya no podría darles si aquí lo tienen todo por escrito no obviamente en el pdf se ve mejor esta es una captura en este caso los atajos que yo elegí y pues bueno ahí lo tienen no entonces lean porque ahí vienen las instrucciones chequense los videos anteriores porque ahí también les muestro cómo realizarlo paso a paso pero a manera general aquí ya nada más sería cosa de llenarlo de las aplicaciones que tú necesites este hacer esa configuración inicial y pues no creo que tengas problema alguno entonces este incluso aquí lo podemos lanzar desde acá o creo que no se puede creo que ya se saturó el espacio que tiene en el modo live pero pues se entiende el punto ¿no? de que ya directamente nada más le vas añadiendo las cosas aquí y por aquí debe de estar mi wallpaper porque ya se seteó la carpeta ¿no? entonces a mí me parece muy buena muy buena distro me gusta pero siento que podría mejorar un poco este a manera personal pues sí siento que que ha sido pulida bastante pese al pasar del tiempo muchos problemas que vas a tener en cuanto a los codecs en cuanto a los drivers cuanto a aplicaciones que normalmente no se dejan instalar ya las tienes aquí entonces ya nada más es cosa de sustituir por ejemplo a Lacrity por Tilix y es lo único ¿no? fuera de ahí a lo mejor Google Chrome por Firefox Visual Studio Code por Gianni entonces ya es mucho a gusto personal a lo mejor quizás PCMAN FM por encima de Tuner yo lo veo más sencillo y sobre todo no tan restrictivo pero volvemos a lo mismo ya es cuestión de gusto de cada quien entonces pues cualquier duda sugerencia comentario bastante recomendada si tú no conoces un Window Manager o un gestor de ventanas yo te recomendaría irte directamente por esta distro que aquí aprendieras o en la de Arco Linux ¿por qué I3 no? porque está muy simple y carece de compatibilidad ¿por qué de Window Manager o cualquier otro Window Manager raro? porque carece de compatibilidad y está incompleto entonces Vespon es el punto medio y pues eso sería prácticamente todo este pruebenla yo creo que no se van a arrepentir y si creían que las distros con XFCE o con LXD eran ligeras esto es otra cosa este y pues nada más sería todo por mi parte gracias a los miembros del canal suscríbanse ya estamos a nada de llegar también a los 65 mil suscriptores así que les agradecería bastante el apoyo y pues cualquier duda sugerencia o comentario la dejan allá abajito quisiera decir más pero es lo único que tiene el kernel es el el puro de Arch aquí lo que va a resaltar en la distribución es la configuración de la gente de Reddit es lo único y pues nada más y el instalador calamares yo creo que tendrías que meterte en el grupo de Reddit el de Unix ya saben qué para checar los detalles o incluso seguirle sumando la configuración completa la que llaman pro aquí y pues nada sería todo y nos vemos en la próxima bye